Ahora que el vive, Cristo viene, el fin se acerca Oye mi hermanito, prepárate que Cristo viene Yo sé que el fin se acerca, que pronto la trompeta sonará Y el que le sirve a Cristo, si está bien preparado con él se irá Y a todas las señales, que él dijo en su palabra, tú finas el más Y ese día, cuando menos tú lo esperes, como ladrón en la noche Así vendrá Y ese día, para todos el gran día Porque estaremos unidos Con él allá Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Taxi, taxi Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Y esto no es cuento de camino, te lo dice Luis Andino, que Cristo pronto vendrá Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Yo no soy sonero, solo soy un mensajero Cristo que quiere salvar Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Y sé que pronto vendrá Y sé que pronto vendrá Oye mi hermanito, después no diga que no te va a decir quiero Y si no, pregúntale a calderón Así mi Cristo vendrá Él vendrá en una nube y los muertos en Cristo resucitarán Así mi Cristo vendrá Todos nosotros los que vivimos junto con ellos se arrebatarán Así mi Cristo vendrá Y yo lo crey, yo lo sé, yo lo sé que pronto vendrá Así mi Cristo vendrá Muchos que se pierden y mucho bla 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 Así mi Cristo vendrá Por eso Dios me ha llamado a predicar Así mi Cristo vendrá La trompeta pronto sonará Así mi Cristo vendrá Yo no sé de ti, pero aquí yo no me quiero quedar Así mi Cristo vendrá Oye mi hermanito, apúrate, nos vamos ya Así mi Cristo vendrá Cristo en las nubes vendrá Música 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 Música